¿Qué tal amigos de AGP Deportes? Estamos en la colonia Rosas Magallón, donde trabaja activamente el promotor Alexandro Espinosa, el Magia, y trae proyectos. Primero que nada, ¿qué están haciendo? ¿Dónde estamos en específico, Alexandro? ¿Y qué están haciendo? ¿Qué tal? Aquí en esta unidad deportiva se pretende rehabilitar, se pretende sumar gente de la misma colonia para que nuevamente la puedan usar. Se está sumando mucha gente. En sí, yo soy de los que se suma, se suman mujeres, se suman comités vecinales, se suman asociaciones religiosas, asociaciones que están en el plan de ayudar. Nosotros mismos también tenemos una asociación en la cual hemos conseguido la red perimetral para poder proteger la integridad de los niños. Ya ves que se vuela la bola para todos lados y corre en peligro a la hora de ir por ella. Hemos metido maquinaria también para rehabilitar el espacio y buscar la forma de generar algunos ingresos para las personas que al final de cuentas se van a quedar aquí y que van a tener que generar un ingreso para su estancia de trabajo. Entonces pretendemos a lo mejor pedir una cooperación cuando entren los carros y que ellos mismos los cuiden y que ellos puedan solventar sus gastos, al igual que la rehabilitación de los baños y todo lo que se pretende hacer aquí. Ahorita tenemos la escuela de fútbol y en los domingos está una persona que es el encargado del lugar, se llama Roberto Acevedo y él organiza torneos también. Hay comité de vecinos que están con todo, que son los que están jalando a la gente y ellos son los principales impulsores de este proyecto y están involucrando todo tipo de comunidad para que esto funcione. Ahora sí que es un trabajo entre todos, no es una iniciativa sola mía, es una iniciativa y que por diferentes casualidades nos encontramos aquí, porque da tristeza ver cómo estaban las condiciones de este lugar y se pretende que ya no sea de la misma manera. ¿Tiene algún nombre en específico esta unidad? Es Unidad Deportiva Rosas de Magallón. Muy bien, es un buen nombre de la zona, de la colonia. ¿Tarás otro proyecto? ¿De qué se trata? Sí, ahorita lo que estamos buscando es empezar con la recolección de juguetes que se viene manejando cada año, el año pasado no lo pudimos hacer por los temas que han sucedido, pero este año que está un poco más libre, queremos volver a empezar desde muy temprano con la idea de recolectar juguetes y material deportivo con la misma intención, de ir a ayudar a promotores, ir a ayudar a niños en colonias vulnerables y brindarles las herramientas necesarias para que ellos puedan desenvolverse tanto en un área deportiva como en un área de diversión. O sea, simplemente jugar con un carrito en fechas navideñas donde a lo mejor nunca te va a tocar un regalo y que te toque algo de una persona de buen corazón es de gran ganancia, porque no nos quedamos en amargura, sino que tenemos alguna esperanza de pasarla bien en un momento. ¿En qué consiste y cuál es la meta? Pues la meta es tratar de juntar lo más que se pueda de material deportivo y juguetes desde la siguiente semana, el 16 hasta diciembre, hasta el 20 de diciembre por esas fechas y nosotros ir almacenando junto con unos compañeros que manejamos en la sociedad que se llama Agua Viva y nosotros como Proyecto Manzana 41, que ya somos una asociación civil, juntar lo más que se pueda de material deportivo y juguetes en un lugar y en esas fechas que empiecen las fechas de semplina intentar empezar a repartir a la gente que veamos con necesidad. De hecho ya se está ubicando, ya se tiene un listado de algunas personas de donde queremos ir a entregar esos apoyos y ha funcionado anteriormente, la vez que también nos diste difusión funcionó mucho y mucha gente nos brindó su apoyo de materiales, juguetes que sus niños van dejando, no necesariamente tienen que ser juguetes nuevos, pueden ser juguetes usados y si pueden ser una pelota de fútbol que te compras en 60 pesos en los globitos o 80 pesos, en vez de una pelota que cuesta 100 pesos que no son de las que no funcionan mucho para jugar. ¿Hasta a dónde pueden comunicarse o contactar con ustedes para apoyar? Hicimos un flyer en nuestra página que se llama Proyecto Manzana 41 AC, ahí aparece un número de teléfono y aparece en la página, pueden mandar un mensaje a la página, es a Proyecto Manzana 41 AC y nuestro teléfono es el 646-257-4489 y preguntan por Alexandro Espinosa, es 257-4489. ¿Y todo se entrega en la víspera de Navidad? Sí, se va a entregar desde el 20, se va a hacer una pequeña pausa y entrando el año se vuelve otra vez a seguir donando desde hasta de enero a febrero, así me ha tocado varias veces ir sacando el material poco a poco, vas a las calles y hay niños que no reciben, es verdad, no reciben ni un juguete y cuando llegas con algo, pues te das cuenta que se encontraron a Santa Claus ahí en la calle y bien contentos, lo reciben de gran manera, los padres de familia, me ha tocado experiencias que los padres de familia salen y te agradecen también, de que dicen, sabes que yo no pude comprarle nada a mi niño, pero con esto que le llegó, la verdad está muy contento y nosotros pues nos quedamos como impresionados y siempre es de antemano agradecer a esa persona que pueda venir a ayudarnos, porque sí hay mucha gente, mucha gente de buen corazón. Muy bien, vamos a estar en contacto de aquí y a lo que resta del año para colaborar en la medida de la posible y darle a conocer la información a la gente, ¿algo más que agregar? No, igual que siempre, agradecerles, agradecerles porque uno trata de buscar la forma, pero si no tiene apoyo no puede ayudar y ahorita por ejemplo este es un claro ejemplo cambiándonos de nuevo a lo de la rehabilitación, con muchas buenas intenciones de todos los que hemos estado aquí, se están logrando cosas importantes, está el INMUDERE, viene entrado también, está una asociación que se llama Juventud Sin Límites, está el director de Asuntos Religiosos, aquí anda también trabajando ahí juntando basura, es el que viene ahí caminando, está ayudando bastante, andan como dos o tres centros de rehabilitación, vino el club deportivo Quiliguas, club deportivo de fútbol Quiliguas, también trajo como siete equipos y jugaron contra siete equipos míos que son del club deportivo 1989, entonces los más beneficiados aquí va a ser esta zona, porque van a haber movimiento, esperemos que los muchachos de aquí empiecen a cuidar y se pretende rehabilitar y se pretende dejar algunos programas que puedan ayudar a que esto esté vigilado, que esto sea funcional y hay antecedentes de que se ha logrado, un antecedente es el lugar donde yo estoy que es la Manzana 41, estamos trabajando desde hace mucho y ahorita ya tiene cuatro o cinco años que se le invirtió y todavía funciona al 100%. Para quien no conozca esta zona de la ciudad, ¿dónde está la Rosas Magallón? La Rosas Magallón tiene muchas formas de acceder para acá, una, principalmente la más viable que yo considero es entrar por la Ruiz y agarrar la carretera nueva, o entrar por el lado de Ojos Negros, de la Gómez Moní por la parte de atrás de la carretera de Ojos Negros y agarrar la calle que se hizo para los trailers que viajan al Valle de Guadalupe y la otra es entrar por toda la calle Calafia, estamos hasta el final del 89 y es una unidad deportiva muy grande que está a un lado de una primaria y hay mucha población de este lado y se necesita mucha ayuda en este lugar también. Muy bien, gracias Magia. Gracias a ti, gracias por darse la vuelta, de verdad les agradezco, gracias a todos. Muy bien y hay que estar en todos lados, hay que estar en estas zonas que requieren el trabajo y nos da gusto, pues gente de centros de rehabilitación que está trabajando, haciendo su labor, está el director de Enmudere, está pues el personal, como decía el Magia, está el director de Guaviva también, el director de Guaviva, está el director de asuntos religiosos, están directores de escuelas, de fútbol y mucha gente sumada, mucha, mucha gente y estamos contentos por eso, porque es algo que estamos haciendo juntos, no nada más nosotros, sino en general, mucha gente está sumada y ustedes que vengan a dar difusión también, sé que alguien de ahí que nos va a ver, va a venir a ayudarnos también. Muy bien, pues a seguir trabajando en estas unidades de espacios para la práctica del deporte, en estas zonas sobre todo alejadas y que pues tienen un espacio para que los chicos desahoguen, desahoguen todo lo que traen dentro haciendo deporte. Nos despedimos para GP Deportes, en la cámara Alejandro Cepeda, informó Marco Dominguez.